Porque hay un tema también muy importante y que está también viralizado y Marvito está incluido en este video en el cual hay un escolar, la tenemos ahí, ¿no? Un escolar que dice, acabo de terminar las clases, nos podemos casar. ¿De qué estamos hablando? Ojo, es su pareja, vestida, disfrazada, de escolar, que es lo que indigna, ¿no? Porque obviamente ha causado mucha conmoción. Vamos a verlo, vamos a repasar precisamente esto y luego lo analizamos aquí con Raquel Vivanco. ¡No! ¡Ya terminé el colegio! ¡Para si lo podemos casar! En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. ¡Pero yo tengo mejoría! Pero no sé qué en el mil. ¿No te preocupes? Yo te voy a acampañar en todas las clases. ¿Qué? ¡No! ¡No te preocupes! ¿Me gustaría probar mis alza blanca? ¿Qué? Sí, te gustan interesantes. ¡No, amor! Creo que esa carrera no es para ti. ¡Vamos, vamos! ¿Quieres que te vas a tener? ¡No! ¡Ni de chiste! ¡Amor! ¡Ahora podrás administrar todas tus empresas! Pero yo no tengo nada. Creo que esa y tampoco es para ti. ¡Vamos! Chama, lo mejor de esta carrera es que vas a poder conocer a muchos turistas. ¡Sí! ¡Ale gusto de caer! ¡Sí! ¡Sí! ¡No, vamos! ¡No! ¡Ay, no! ¡Wow! Una carrera de administración hotelera. ¡Uy! ¡Me gusta! ¡Ponte cómodo! ¡Sí! ¡Esta carrera tampoco me gusta! ¡Vámonos! En realidad, vemos este video una y otra vez y la indignación hacía flor de piel porque no puede ser dable. O sea, entiendo que el señor Marvito ha pedido disculpas luego de este video. Sin embargo, estamos hablando de que él se hace parte de una campaña en la cual están aprobando para empezar que una menor de edad esté ahí metiéndose con un adulto. Vamos a escucharlas o ver, repasar las disculpas que ha dado Marvito luego de que se haga viral con toda la indignación además de la gente. A ver. Siente que hay un video publicitario que generó mucha controversia. Yo quiero aclarar que nunca tuve la intención de ofender a nadie. Mis videos se trata de comedia, pero ella solo es actuación. Me tiran muchos hits. Me dicen, ¡Mantenido! Y uso eso para hacer publicidad, como he hecho con la marca Hamza. ¡Vago! Y uso esto para publicidad, para la agenda de Abudancia. Me critican por mi huelga de hambre y saqué mi capita para un publicidad, para un mobiliario. Y esa vez tampoco ha sido la excepción. Porque me dicen, ¡Viejito! ¡Quibolero! Y dicen a mi novia, ¡Escolar! Entonces, en la misma manera, quería utilizar el hit de una manera cómica para hacer un publicidad, para el instituto, para ofrecer los servicios de las diferentes carreras. Tengo una comunidad de un año y medio que está acostumbrada a este tipo de humor. Y lamento que para algunos, el mensaje ha sido descontabilizado y malinterpretado. Bueno, eliminé los videos. Y si te sientes ofendido, yo quiero ofrecer mi más sincera disculpa. Solo quería burlarse de mí mismo, como siempre he hecho en el pasado. Perdón. 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 Perdón.